Bienvenidos a la Universidad Continental. Soy el docente Jaley López Saldívar de la Asignatura de Contratos y en esta oportunidad daremos referencia al equilibrio económico de los contratos. La importancia de identificar escenarios de afectación del equilibrio económico de los contratos es comprender qué remedios se tienen a disposición para lograr su corrección en vista a las actuales circunstancias. Excesiva onerosidad de la prestación Conforme al artículo 1440 del Código Civil, en aquellos contratos que sean conmutativos, de ejecución continuada, periódica o diferida, si la prestación resulta ser excesivamente onerosa debido a acontecimientos extraordinarios, la parte perjudicada con esa excesiva onerosidad puede solicitar al juez, o en todo caso al árbitro, que reduzca o aumente la contraprestación a fin de que cese la excesiva onerosidad y se pueda restablecer el equilibrio económico de los contratos. Lesión Conforme al artículo 1447 del Código Civil, se establece que la acción de rescisión del contrato por lesión solamente puede ejercitarse en aquellos casos donde exista, por un lado, una desproporción entre las prestaciones que al momento de celebrarse el contrato sea mayor a las dos quintas partes y, por otra parte, siempre que esa desproporción resulte del aprovechamiento por uno de los contratantes de la necesidad apremiante de otros. Significa que un contrato puede rescindirse por lesión en aquellos escenarios en los que existe una gran diferencia entre la prestación y la contraprestación y, por otra parte, existe un aprovechamiento sustentado en esa diferencia. ¿Cuáles son los elementos para la configuración de la lesión? Asimismo, ¿qué remedios existen frente a la excesiva onerosidad de la prestación? Existen factores que pueden provocar la alteración del principio de equilibrio económico del contrato. Estas alteraciones se corrigen a partir de la acción de reajuste, suspensión, resolución o rescisión del contrato dependiendo de cada uno de los casos, por supuesto. Gracias por su atención.